La creación de contratos por emprendimiento, la eliminación del 35% de recargo al contrato eventual y la creación del fondo de jubilación patronal son algunas de las propuestas para la reforma laboral. Por ejemplo, el tema de la creación del contrato por emprendimiento. Por ejemplo, el tema de la reducción o la eliminación del recargo del 35% en los contratos ocasionales y eventuales. Y por ejemplo, el tema de la modificación a partir del acuerdo obrero patronal de la jornada semanal de trabajo. Consideramos que estas son tips, que son efectivamente herramientas que van a servir para que el empleo se dinamice en el Ecuador y efectivamente las necesarias plazas de empleo se creen.